Esta iniciativa conjunta los esfuerzos de ambos lados de la frontera para desarrollar capacidades específicas en temas de emprendimiento y de base tecnológica. Sin duda alguna estamos tratando de crear entre todos los actores una cultura de la innovación, una cultura del patentamiento, una cultura también del licenciamiento, de la comercialización. Es otra forma de ver el conocimiento. Esta plataforma, ya se dijo, dota a los investigadores y académicos de las herramientas metodológicas para conocer las necesidades de la industria y vincularlas con el sector académico para el desarrollo económico. Para nosotros como Universidad de Anahuac es realmente un honor ser parte de este esfuerzo tripartito entre las instituciones gubernamentales, que es el CONACYT, la academia y el sector privado en este nodo bilateral de innovación universitaria en arras de contribuir hacia una mayor productividad, validar prototipos en el mercado y fomentar el emprendimiento de base tecnológica en México. Estoy seguro, rector, que ambas instituciones educativas encabezaremos este nodo, lograremos frutos dentro de lo que nos habíamos proyectado. Porque solo así, mediante el trabajo interinstitucional y transnacional, lograremos sobrepasar los muros que hoy, tanto en la retórica como en la práctica, pretende dividirlos.